La misma operación de antes, con otro pescadito, lo sacamos, este es un poquito más grande y porque veáis otra posibilidad, la gameta siempre larga, un metro y medio, a dos metros, porque veis otra posibilidad. Aquí hemos puesto un anzuelo doble, no es un triple, porque si tenemos en cuenta que una licencia te permite dos cañas con un máximo de seis anzuelos, entonces si te pasas en poner triples, pues pierdes posibilidad de meter algún pescado más, siempre y cuando no pase de las dos cañas.